Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en las instalaciones de la Liga Vallecaucana de Ajedrez con un campeonísimo. Estamos hablando de Santiago Ávila, que ya se prepara, ya está listando maletas para el próximo Mundial. Este gran maestro internacional de nuestro país y de nuestra comarca Vallecaucana. Nos alegra Santiago saludarlo, bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación y bueno, muy buenas tardes. Bueno, ya se acerca la hora de viajar, ¿no? Sí, ya viajamos el 13 de julio, entonces prácticamente la otra semana. ¿Es allí nomás, no en Bakú, a Azerbaiyán? Sí, es ahí como a dos cuadritas de aquí. ¿Pero ya se metió a indagar más o menos dónde es que va a llegar? No, todavía no estoy tan actualizado de eso, pero sí sé que está un poco como por Europa. Pero de todas maneras, es un país nuevo que no ha conocido, entonces vamos a ver qué tal. ¿Qué tanto ha conocido ya del exterior? Uy, yo creo que bastante, ya ha sido bastante, pero todavía no me he tomado el tiempo como de ver cuántos países así en total he conocido. Bueno, Santiago no se cansa de conquistar logros, de conquistar cosas positivas para el deporte en lo personal y para el país también. También desde muy pequeñito lo hemos estado entrevistando porque siempre está allí y qué bueno que vaya para un mundial. ¿Con el profe se está preparando, con el profe Clavijo? Sí, hemos estado preparando muy duro estas últimas semanas y bueno, entrenamos ya hasta la otra semana, hasta el martes. Sería el último entrenamiento para empezar a cuadrar lo del viaje. ¿Más o menos 12, 13 es el viaje? Sí, el 13 de julio. De julio, ¿y exactamente el mundial cuándo es? El mundial es el 29 de julio. El 29 de julio. ¿Y con eso remata año o después del mundial ya hay otra actividad? No, después del mundial hay otro torneo, que creo que va a ser en Italia, si no estoy mal, después de ese. Eso es importante también. Los vallecaucanos que hacen parte de Selección Colombia ahorita en Centroamericanos, muy bien, ¿no? Lo de Cardoso, lo de Valentina. ¿Estuvo pendiente de ellos? Sí, hicimos bastante seguimiento, sobre todo aquí, que nosotros somos los compañeros de ellos y estamos muy felices por el resultado que han hecho. Estos muchachos que apenas vienen despegando Santiago, eso nos avisa que está llegando un relevo generacional, a pesar de que ustedes están muy jóvenes, pero detrás de ustedes vienen también chicos abriendo ese paso en este juego ciencia. Sí, yo siento que el ajedrez, sobre todo, está teniendo como un impacto ya, ya lo están empezando a tener más en cuenta y eso es bueno porque motiva a más gente nueva que se inscribe todo eso. Y por ejemplo, primero porque el Valle del Coca es una potencia en ajedrez, entonces esperamos que Colombia también en algún futuro sea aún más potencia de lo que ya es ahora. ¿Sus papás contentos, me imagino? Sí, sí, muy contentos. Los conocimos en Palmira el año pasado que estuvimos en el circuito internacional que se hizo, humildad por encima de todo. Y eso que le han inculcado a Santiago, que hoy por hoy está hablando, porque Santiago era muy corto de palabra, pero qué bueno que en ese aspecto también haya madurado Santiago. Nos alegra mucho esto. Ah, muchas gracias a usted. Bueno, Santiago, ¿las expectativas de ese Mundial cuáles son? Bueno, mis expectativas, hasta ahora ha sido una preparación muy dura, pero yo creo que es ir paso a paso, pensar por ahora en clasificar a la segunda ronda sería como lo principal. Va acompañado de la antigenia, ¿no? La niña que también clasificó. Sí, de Melisa de Castrillón. Castrillón, correcto. Ah, bueno. ¿Viajan junticos o se encuentran en algún destino? No, creo que ya nos encontraríamos allá mismo en Azerbaiyán. En Azerbaiyán. Pues buen viento, buena mar, que hayan buenos movimientos de esas piezas del ajedrez de Santiago y esperamos por acá. Pues usted sabe que siempre con los logros, con la expectativa, con la que siempre la viajan ustedes, y vamos a estar muy pendientes, de verdad. Un feliz viaje y al regreso estaremos hablando también. Ah, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos hacer que así va a ser una representación digna para Colombia. Santiago Ávila, campeonísimo. Las noticias positivas del ajedrez en logros para contar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!